... Continuamos aquí en Expomerilla, en el stand de Iña, donde, le decía hace un rato yo a Verónica Aguirre, siempre uno como periodista se lleva conocimientos para difundir y que le lleguen a la gente. En esta oportunidad, con Valentina Mujica, queremos hablar de uno de los motivos de la presencia de Iña en esta oportunidad, como son algunas moscas de la fruta, porque no están todas tampoco tratadas en este base de motivo de la presencia de Iña, sobre todo en esta zona del país tan frutícola y hortícola. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, lo que nosotros trajimos este año fue justamente, dado el problema que significan a nivel frutícola, las especies de moscas que están presentes en el país, atacando todo lo que es fruticultura de hoja caduca y perenne, en el caso de los cítricos. Y son las tres especies que tenemos, que son anastrefa fraterculus, que es la mosca sudamericana de la fruta, ceratitis capitata, que es la mosca del Mediterráneo, y una nueva especie que ingresó hace relativamente poco tiempo al país, que es dorsofila suzuki. ¿Cómo se maneja y cómo se combate la presencia de estos molestos insectos para el productor? Bueno, las moscas en realidad tienen un ciclo que es muy particular, un ciclo de vida particular, que justamente complica lo que es el manejo de las mismas, dado que, bueno, los adultos ponen los huevos en la fruta, las larvas se desarrollan dentro de la fruta, y después, cuando llega el momento de empupar, ellas se entierran en el suelo. Por lo tanto, el único estado que está expuesto del insecto son los adultos, lo cual dificulta bastante el control que se puede hacer de los mismos. Entonces, no vale solo una estrategia química de control, sino que importa mucho también lo que es el manejo cultural que podemos hacer de los descartes de la fruta que nos van quedando en el momento de cosecha. ¿Y cuál es el manejo adecuado, cultural, para usar herramientas para el combate de esta plaga, en definitiva? Bueno, básicamente está justamente no dejar fruta a nivel del suelo, no enterrarla a nivel que sea, a no ser que se haga a profundidades de más de 60 centímetros de profundidad, porque, como les decía, estos insectos se entierran para empupar, y si nosotros simplemente les ponemos un poco de tierra arriba, en realidad estamos colaborando con ellos y no interrumpiendo su ciclo. Y la otra cosa muy importante que se puede hacer es el uso de tramperos, como se hacía antiguamente, pero es algo que ahora se está haciendo a nivel masivo. Entonces, parte de las cosas que nosotros traemos para mostrar es justamente las herramientas que tenemos de monitoreo y qué hay disponible a nivel de mercado en lo que tiene que ver con las trampas para trampeo masivo. Es decir, que nosotros saturemos un monte con trampas y no le demos opción al insecto de llegar a la fruta, sino que se quede en la trampa. Seguramente estas herramientas apuntan también a un menor uso de insecticidas químicos. Por supuesto, porque como les decía, el único estado expuesto es el adulto, y por más que se hagan aplicaciones de insecticidas, estas se tienen que hacer, generalmente se hacen con cebos, se hacen en franjas, no se hace lo mismo que para una aplicación común, es decir, tenemos que usar un tamaño de gota más grueso para darle el tiempo al insecto a venir a alimentarse sobre la gota que tiene insecticida. Entonces, justamente el uso de tramperos lo que hace es que no se aplique tanto insecticida y sea mucho más ecológico. ¿Cómo se llega al productor con esto y cómo se concientiza el productor para que se utilicen? Bueno, hoy por hoy existen muchas gremiales, de hecho las cooperativas trabajan en esto, a nivel de productores también. Digo, está algo de lo que están bastante conscientes porque de una manera u otra han tenido que sufrir los efectos de la presencia de estos insectos en sus campos.